¡Hey! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a razonar sobre el nuevo lanzamiento que nos ha dado Sony. La nueva Sony A6700, esa cámara que ha sido esperada por todos, pero que todavía no termina de convencer. Seguramente ya viste muchos vídeos, ¿no? Pero en este te invito a razonar sobre si vale la pena o no comprarla teniendo la tuya. Ya muchas preguntas voy a contestar que me han dejado en estos últimos días que he estado posteando en YouTube. A712, 1400, ZB10, FX30 contra esta A6700. Entonces vamos a empezar primero por el diseño de esta nueva cámara. Ya me hice mi guión para que no me regañen ustedes. Así que dentro del diseño, pues la cámara es un poco más grande que la A6600 y obvio que la ZB10. Y un poquito más que la A6400. Tiene mejor agarre y eso pues ya demuestra que Sony ha venido haciendo bien sus tareas, sus papeles. Y yo creo que ya después de 10 años nos ha dado una cámara que en realidad vale la pena tenerla. Y no solo por el autoenfoque que era lo que más nosotros más aplaudimos de Sony. El siguiente gran avance, al menos para mí, es el dial de adelante. Este dial de adelante ya directamente se asocia con la velocidad. Tenemos otro dial que va a la apertura y otro dial que es el ISO. Entonces para cuestiones prácticas de fotografía, ya ahí sí pegamos nuestro ojo al visor. Y con los deditos ya cogemos y seteamos más rápido estas variables. Para Street Photography pues es un gran, gran avance. Ahora, como el video se llama Razonar, vamos razonando si esto es suficiente como para comprarla ya directo y con el hype, la novelería. Que seguramente muchos videos dicen, cómprala, es ahora o nunca. Esta es la cámara que debes tener. Bueno, con eso se puede sobrevivir. Claro que sí, hemos sobrevido más o menos, al menos yo, 10 años sin ese feature. Pero es muy bueno tenerlo. Así que si no tienes ninguna cámara de Sony, esta pues podría ser la que llegue ya a complementar todas esas faltas que tenía. Entonces, para mí sí es un buen tip. Ahora, para comprar o para dejar una ZB10 o para dejar una 6400. No, 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 no es pues para lanzarse así. Pero es interesante que lo tenga. Selector de modos. Ahora ya tiene una ruedita, ¿no? Un selector de modos ahí que tú le presionas y ya puedes coger entre foto, video y SQ. Es un buen detalle. Las otras no las tienen. Y obviamente lo necesito, no, pero si es que lo tengo, claro que sí lo voy a utilizar. ¿No, verdad? Tarjeta de memoria, ubicación lateral. Eso también es muy bueno, destacable de esta cámara. Porque al tenerla abajo, generalmente cuando estamos grabando videotrípodes o Kimballs, al sacarlo tienes que totalmente sacar la zapata. Muchas veces hasta la jaula, a veces hay que sacarla porque como queda tan apretadito, los dedos no entran. Bueno, ¿es un feature así como para aplaudir y me voy a comprar esta cámara por esa característica? No, pero sí es interesante tenerla a un lado, ¿ok? Porque claro, ¿cuántas veces cambias de tarjeta en un rodaje? Entre 1 a 2. No es tan necesario, pero lo interesante es que esta cámara ya acepta UHS-II y lo va a aceptar por más adelante porque te digo. El botón de video arriba ya no lo tiene aladito como el A6600, A6400 y todas estas cámaras de Sony que lo tenían ahí, que había que presionarlo con una uñita, pues ya no lo tiene, lo tiene directamente arriba y ese lo ha reemplazado básicamente por el otro botón. Algo que en el A6600 ya se podía hacer a través de una actualización de firmware, pero que ahora ya lo tiene directamente incluso pintado de rojo. Menús actualizados, ya claro, no hay que decir los nuevos menús de Sony porque los nuevos menús de Sony fueron hace un año y medio más o menos, ahora ya es un estándar. Esto en lo personal, los menús a mí no es que me llaman la atención. Hay mucha gente que dice los menús de Sony son horribles. Yo me acostumbré muy rápido, en realidad cuando cambio de marca no los noto mucho. Pero sí, en verdad, que estos menús son más fáciles de recordarse, podría decir, fáciles de por ahí setear, decir acá está esta opción, acá está esta opción porque tiene colorcitos y todo. Y la pantalla que es articulada totalmente y que es touch para navegar dentro de estas opciones, pues lo hace muy, muy bueno. Entonces eso también es interesante. Ahora, por esa característica, ¿me la voy a comprar? No, no es que ya hemos vivido 10 años con los menús de Sony y ya estamos acostumbrados. Así que es una característica ahí. Y bueno, ¿qué más tenemos? Esta sí, yo creo que te voy a convencer. Es un nuevo sensor y un nuevo procesador. Un sensor de 26 megapíxeles retroiluminado. Ya deja todos esos sensores repetidos en la antiquísima A6000. Y llega este 26 megapíxeles que dice mucho los rumores que es el mismo de la FX30. Aquí voy a contestar una pregunta que me hicieron en la mañana. ¿Debo de plantearme comprar esta o la FX30? Yo diría que esta porque es una cámara híbrida, tanto de fotos como de videos. Pero todo está en base a tu necesidad. Yo diría esta, ¿por qué? Porque esta es más también enfocada a fotos. La FX30, ¿puedo hacer fotos? Sí, pero no puedo hacer ráfagas. Hablando de la ráfaga, 11 fotos por segundo. Y está igualita que todas sus hermanas, pero la mejora está aquí en el buffer. En el buffer puede almacenar hasta 60 fotografías en RAW y hasta 1000 creo en JPG. Así que ahí te la dejo. Esto sí es interesante, tener el nuevo sensor retroiluminado que te va a ayudar a escenas con poca luz. A sacar mejor provecho de sensor. Ahora, 26 megapíxeles. ¿Es bueno? ¿Es malo? La verdad es que yo soy de las personas que digo entre menos megapíxeles mejor porque el megapíxel es más gordo y recibe más luz. Entonces, en situaciones de baja luz va a actuar mejor que en situaciones de que tengas 26 o más megapíxeles. Pero el reencuadre, cuando uno coge, hace la foto y quiere reencuadrar, ahí los megapíxeles tienen importancia entre más tengas, ¿no? 24 o 26. Ahora, entre 24 y 26 se va a notar un par de centímetros ahí dentro del reencuadre. Así que este sería un tema para evaluarlo. Yo creo que sí, tener un nuevo sensor y un nuevo procesador que te ayuda a enfocar mucho más rápido y a ser retroiluminado. Ese sí, para mí, es un punto muy destacable antes de... o sea, por eso sí la compraría, ¿ya? Que quede ahí muy bien explicado. Ibis. El Ibis ha sido mejorado. Ya sabemos que el Ibis es el estabilizador de imagen, ¿no? En Sony siempre es un tema pendiente y lo sigo haciendo. Menos ahora un rolling shutter controlado por las pruebas que han hecho algunos youtubers. Está más controlado el tema, pero siempre vas a necesitar un gimbal. Ahora, para fotografía, por ahí también he visto algunas pruebas, puedes disparar hasta uno partido por ocho sin que la foto te salga trepidada. Eso es un buen punto como para plantearme si quiero cambiar de la A6400 que no tiene un estabilizador. Y la ZB10 que también es muy malo. No tiene estabilización básicamente y lo que hace en video es por los datos del giroscopio. Esta también incluye datos de giroscopio, cabe recalcar, pero tiene Ibis que es mucho mejor que el dato de giroscopio, ¿no? Entonces, ahí sí es un puntazo, digamos, para ponérsela a comprar antes que la A6400 y antes que la ZB10. Video 4K, 60p, 422, 10-bit. Por fin una APCC dentro de la línea Sony tiene 10 bits y 422. O sea, ahora sí vale la pena entrar en el color grading con este tipo de cámaras. Con 8 bits no tienes muchas oportunidades para colorizar. Ahora, aquí viene un punto. Esto es muy necesario para las personas que hacen bodas, por ejemplo, eventos, cortos. Para ello es importante, pero para nosotros, gente que hacemos este tipo de video, la colorización ni siquiera la tocamos. Ponemos el perfil más chévere y listo. Ahora, esta cámara tiene ese cineatón, así que eso ayuda mucho a hacer videos más rápidos como este y que queda mucho mejor la calidad de imagen, ¿no? El colorcito de imagen. Entonces, ahí tú tienes que evaluar. ¿Necesitas eso? ¿Vale la pena actualizar tu equipo solo por ese tipo de cosas? Además, recordar siempre que si en verdad tienes color grading 422, 10-bit, estos archivos van a ser más pesados. Necesitan más computadora, más software para procesarlos. Pero es muy bueno que ya lo traigan. 4K, 120p, se hacen estas cámaras súper mega lentas. Y, importantísimo, el auto-framing. Esto lo hereda de su full frame mayor, la ZV-1. Ya con todas estas ZV-1 se vuelve loco, pero la ZV-1 es la que tiene el auto-frame, es decir, la que te sigue y te va reencuadrando. Eso es muy interesante para personas como nosotros que nos grabamos automáticamente y que queremos darle un look más rápido y que tú no te vayas del video. Tiene la composición al auto-reading, pero ya sabes que eso solo va a funcionar con objetivos Sony. Si tienes objetivos Sigma o Tanron por ahorrarte un dinerito, eso no va a funcionar. Así que evalúalo, sí. ¿Cuántos Tanron, cuánto Sigma tiene y cuánto Sony? Esta auto-breathing composición, te digo rápido, es cuando el lente hace esto, ¿no? Como se encuadra así algo. Generalmente, los lentes que tienen bajo costo, Viltro, Young Nuo, son los que más dolor de cabeza dan al auto-breathing. Y eso es muy importante en video o en foto, ni lo notas. Bien, en unos test de calor que han hecho algunas personas, dura hasta 34 minutos 4K a 10V y 422, ¿no? Ahí se calienta, tanto se calienta que no la puedes manejar, ¿no? Y se apaga. Entonces, tenerlo en cuenta, 34 minutos, pues es un número ahí para arrancar. Si hacemos este tipo de video, más allá de 10 o 12 minutos no pasa. Pero si haces esos videos podcast, pues ahí sí. Pero, a ver, tampoco vas a grabar en la mayor resolución. Trata de grabar en Full HD, en realidad. Y ya, ya está. Un AF estupendo. No tengo que hablar del AF. Yo creo que el AF, pues, en Sony está de más. Hablarlo es súper espectacular. Response, todo lo que tú quieras. Tiene enfoques a los aves, animales. El AF, como digo, siempre en Sony es como rebundar. Es decir, más de lo mismo que ya sabemos. Es estupendo. Por eso es grande Sony. Y por eso le dejamos pasar todas estas otras grandes fallas. Competencias actualmente. La R7. Y la Fuji, la S20. Precio de lanzamiento, 1.409 dólares en Estados Unidos. Hay que ver cuando llegue acá a Ecuador. Seguramente estará por los 1.600, los 1.700. Aquí siempre te meten el lente kit. Nunca te la venden la cámara sola. Y ahí está. Ahora, ¿por qué yo prefiero esta cámara sobre la FX30? Porque la FX30 es para un mercado directo. Que es el video, el cine, el corto. Podría ser la boda, etc. Y esta ya es más híbrida. Es decir, dejo de ser video y también puedo hacer fotos. Puedo hacer ráfagas, que la FX30 no puedo. Esta graba en 6K y hace un rescalado. La FX30 solo graba en 4K. Y a veces cuando se va a 4K a 120, hace un crop. Esta en 60p no hace crop. ¿Ok? Entonces, por eso me gusta más esta. Aparte, por el precio. Aquí, actualmente, en Ecuador, la FX30 está por los 2.400 con el mango. Porque es raro encontrarla sin el mango. Pero si viene sin el mango, está por los 1.999. A frente a esta, que yo le calculo que iba a estar 1.600. Pero fuera esta en 1.409, pues esta es obviamente más barata. Frente a la ZB-E10 o frente a la 6.400. Si tú dices, yo tengo la 6.400 y quisiera migrar a esta, yo lo que te diría es, a ver, ¿qué vas a ganar? Bueno, vas a ganar cosas, como decía, la ergonomía, vas a coger la memoria. Si vas a hacer video, vas a ganar muchísimo. Como, plantéatelo, ¿no? Tú haces más video o más fotos, ¿qué es lo que haces más? Entonces, si hace más video, yo diría que sí. Comienza a venderla a 6.400 y llega a esta. Tengo la ZB-E10 o quiero la ZB-E10 por la mitad de este precio. ¿Vale la pena, sí o no? La misma historia. Si tú haces videos, pero videos que vas a colorizar, videos que van a ser procesados, no videos que vayan a terminar en TikTok, ni videos que van a terminar en Instagram, ni incluso aquí en YouTube. Videos que ya tengan un nivel más alto, entonces ahí sí, yo te recomiendo la 6.700. Si no, quédate con la ZB-E10. Si no, quédate con la 6.400. Si todavía tienes problema en color grading, trabájala con eso y después ya migra a esta, no directamente ya a comprarla. Sobre la pregunta que me hicieron, A6.400 que está por los 800, algo así, A7-2 que es una full frame por 900 dólares y una ZB-E10 por 800, yo me iría por la ZB-E10. Siempre váyanse por la máquina más nueva, porque tienen todas las nuevas cosas, ciencia de color o enfoque al ojo que la A7-400 tiene y que la A7-2 no. Yo sé que nos llama mucho la atención tener una full frame, definitivamente sí que nos llama la atención, pero también pensemos en que esa full frame necesita lente full frame para poder brillar. Ahora, la A7-2 no es la mejor cámara hoy en día ni nunca lo fue. En realidad, la mejor cámara que Sony sacó fue la Sony A7-4 y todas estas tres fueron como una experiencia y claro, de la 2 a la 3 también hubo un salto bestial, como le llaman ustedes, pero bastante considerable en cuestión de calidad. Bien, eso en el lanzamiento gordo, digamos que nos fijamos, pero también se lanzó un micrófono que está espectacular, que va encima de la zapata y que tiene mucha inteligencia artificial. Vean lo que vale la pena muchísimo en el caso de que ustedes no quieran complicarse con este tipo de micrófonos ni nada, sino que son creadores de contenido, ponen un micrófono arriba y listo. Direccional así, direccional para todos los lados, solamente para atrás, excelente calidad de sonido. Y el que más me sorprendió, que es el 70-200 F4 compacto macro. Ese es un objetivo que me ha gustado muchísimo. Ojalá venga acá al Ecuador para poderlo probar, para poderlo testear. Y eso es lo que les quería contar, ya razonando sobre si es que me la tengo que comprar, me la voy a comprar. Dejemos el hype, dejemos la novelería, evaluemos si es que esas características tiene, como me pusieron aquí en los comentarios, si voy a dedicarme a este tipo de videos, ZB10 y no mires más. Pero si te vas a dedicar ya a hacer cortos o entrevistas o bodas, ese otro tipo de trabajo, yo creo que el A6700 sí valdría la pena totalmente. Muy bien, me despido. Ya les dejo este video rapidito. Lástima que no lo haya podido editar también, pero más adelante seguramente hemos de seguir hablando de esta cámara. Si tú me preguntas, ¿puedo ir a comprármela? Por supuesto que sí, va a llegar aquí al canal porque, claro, necesitamos hablar de ella, buscarle todas las fallas y mejores configuraciones y bla, bla, bla. Claro, comparativa con nuestra reina, la Sony A6000. Nos vemos en el próximo ya. Chau.